Dentro de un fútbol donde ha, para mi gusto, rondado la cautela, ¿verdad?, donde los equipos han administrado energías, especialmente los heredianos, ¿verdad?, me parecen más conservadores, más cautos, y lógicamente que Liberia, pues, en casa busca proponer un poco más, y no lo hace mal, ¿verdad?, ha generado un buen volumen de juego por los costados, con Sirias, con Allen Guevara, ¿esta era para el bola? Sí, una de las más claras, ¿verdad?, estaba bien ubicado ahí, Marshall, para evitar ese remate de Allen Guevara, herediano ha tenido sus oportunidades, pero más producto del juego de contragolpes, ¿verdad?, sí, ahí estaba Briseño, que ha hecho buen trabajo sobre la banda derecha, cuando van por ese costado con Briseño, el equipo florense logra tejer jugadas oportunas, y esta quizás es una de las más importantes, ya terminando la primera parte, ¿cómo se la jugó Mesén, no?, sí, muy bien, muy bien, toma la decisión correcta de ir abajo al balón, y bueno, era el todo por el todo, si Ayrton tocaba un poquitito esa pelota, pues, prácticamente podría haberse marcado el primer gol, y como que el ritmo del partido cambió en los últimos minutos, aquí tenemos este remate que sale desviado de Junior Ramírez, uno de los que trabaja en contención, y otra vez, herediano, que vuelve a ir sobre la derecha, apareció esta gran jugada, ¿verdad?, de los florences, la tejieron bien, cerraron oportunamente, y claro, no era Andy lo que tenía que le picara ese balón antes, jamás, pero, le da la oportunidad al portero de que intervenga en forma, prácticamente, pues, magistral, Mesén. Pero está claro, es que herediano sigue siendo un equipo peligroso, y, pues, Liberia tiene que estar muy atento, si van a tomar la batuta del partido, estar bien paraditos atrás, ¿verdad?, porque todos esos delanteros son muy peligrosos. No desviado.